que onda parcerazos como vamos bienvenidos a un nuevo directo directo y que el otro a un nuevo vídeo de clash of clans y bueno el día de hoy retomamos esta serie que bueno desde hace rato lo habíamos hecho pero nada que la traíamos nuevamente al canal y pues bueno hoy es martes y ya saben que los martes nos toca buscar venganza con que estoy farmeando en mi ayuntamiento 10 con mineros eso es lo que estamos haciendo en th 10 así que pues vamos a buscarnos dos ejércitos ve dos enfrentamientos de mineros y a tope mí lo que salga el día de hoy eso es lo que vamos a hacer que estoy haciendo wing walk con mineros baby dragons para ayudarme un poquito castillo del clan estoy pidiendo creo que son valquirias para que lleguen hasta el centro pero hoy no me han donado absolutamente nada una auténtica pena así que bueno chicos vámonos para los registros de defensa y vamos a comenzar a ver dentro de las venganzas y a la primera bueno la segunda creo tuvimos algo recuerden que lo que salga es lo que vamos a atacar la prioridad son los recursos de elixir oscuro así que bueno vamos a ver dónde está la reina arquera me gusta mucho comenzar como por un lateral y tratar de ingresar con la reina arquera que hacemos aquí que hacemos aquí vamos a ver vamos a hacer esto vamos a llevar la reina desde las 3 de la aldea hasta las 6 y luego que suba de las 6 a las 9 y ya en ese punto vamos a lanzar todos los mineros para que la reina junto con el carro pues hagan su respectivo trabajo a ver dónde está esto casi la embarro vamos a tirar un minerito aquí que no quiero perderme que la reina se devuelva ahí a perder tiempo con ese campamento y lo único que tenemos que hacer ya simplemente es esperar tenemos una torre infierno que está en construcción me preocupa un poco esta pero los mineros se van a encargar hay que tirar primero los mineros antes de tirar el carro porque si no vamos a perder el carro así que ojito con eso vale entonces mucho cuidado vamos a comenzar ya yo voy a esperar a que la reina baje un poco más y ya ahí si va siendo hora de comenzar a tirar los mineros sobre todo por la parte superior para que limpien bastante eso es lo que quiero y tenemos nuevo suscriptor ya estará apareciendo en pantalla muchas gracias parcerito por esa suscripción un beso parcerito para ti y bienvenido al canal parcerazo bueno ya va siendo hora de limpiar un poco por acá vamos a apoyarnos con este baby estos dos aquí y vamos a comenzar con los mineros los mineros se van a encargar de hacer esto esto por acá rey bárbaro y listo el pollo alcanzaron a coger claro no preveí de que íbamos a el carro iba a sufrir un poco el carro iba a sufrir un poco no muchísimo sufrí el carro porque al esconderse los mineros pues obviamente van a coger el bendito carro cosas que pasan acá cajes del oficio pero bueno no importa muchachos seguimos dándole a tope tenemos solamente dos curaciones dos curaciones que vamos a tirarlas yo creo que más o menos por aquí vamos a tirar las dos curaciones acá vamos a esperar esto lo estoy viendo un poquito grave me fui con más furias en lugar de curaciones grave error gravísimo error porque estamos perdiendo muchos mineros y el rey bárbaro se va a ir por fuera bueno vamos a ver esperemos a que logremos hacer algo bueno el día de hoy porque se está complicando un poco el ataque la única es esos mineros que logren llegar o al menos destruir un poquito más de defensas en la parte superior vamos a esperar ya lo único que falta es el último compartimento pero tenemos todavía un x ballesta y tenemos una torre de magos que puede hacer bastante daño la ventaja es que tenemos varios mineros todavía en la parte superior así que bueno esos mineros yo creo que entre mineros y el rey bárbaro que ya murió creo pero quedan algunos barbarillos la reina arquera ya va a subir 40 segundos muchachos yo creo que esto lo podemos solucionar la reina arquera por dios por dios la reina arquera se queda como siempre reventando muralla como cosa rara en la reina arquera prácticamente los mineros son los que están haciendo el trabajo en la parte superior y esto señoras y señores pinta para pleno pinta para pleno vamos a esperar a ver la reina si no se pone a tumbar más muralla y hace algo bueno por la vida un solo minero se quedó vivo parce un solo minero se quedó vivo y esto señoras y señores la estoy viendo grave la estoy viendo grave nos vamos a quedar a 97% no lo puedo creer no lo puedo creer nos quedamos a 97 y veces hemos activado la habilidad de la reina un tiempito antes la cosa había sido diferente pero bueno no importa no importa muchachos seguimos recuerden que vamos a hacer dos ataques esperemos a que tengamos ahí el castillo del clan y creo que los muchachos no me han donado absolutamente nada así que bueno vamos a entrenar a ver vamos a entrenar por acá en un segundo quitamos esto y le metemos una más bueno creo que un salto sería buena idea para este ejército para cuando no me den carrito pues tenemos el salto y al menos con el salto pues se nos facilita un poquito más la vida me va a hacer mucha falta el salto viste creo que el salto me va a hacer una falta tremenda así que deberíamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 deberíamos reemplazar unos rompemuros por algunos mineros sería una buena idea al menos por ahora porque tenemos que tratar de compensar los que los se mejor no esto no era lo que quería dos por aquí creo que alcanzó un minero más bien entonces entre casas hechizo de salto y rompemuros vamos a hacer esa vuelta listo vamos a acelerar este ejército me sale en cinco minutos será a no 33 que más muy bien 43 que más no importa que aquí tenemos mil y pico de gemas eso es lo que hay y no voy a hacer cortes en el vídeo tranquilitos donde están mis reyes vamos a levantar la reina arquera 10 que más como 100 gemas ahí quemadas para un ataque bravísimo maito para la próxima voy a grabar los dos ataques por separado y editamos el vídeo crearlo porque 100 gemas para si por no hacer un corte y pegue de verdad es de ser bueno aguanta se puede ahorrar uno la perecita y suavecito bueno muy bien vamos a sacar esto y ya saben que nos vamos por el segundo enfrentamiento registros de defensa fue la tercera la que atacamos cuarta no quinta tampoco a la quinta muy bien la sacamos barata ok otro th 10 este si está un poco más complicadito así que vamos a esperar un toque mira que la reina arquera la podríamos meter por acá por este lado o sea si la reina arquera se viene por acá estaríamos tumbando todo esto y los mineros apoyarían de abajo hacia arriba es decir vamos a entrar de las 9 en este en este sector este este pasillo que hay aquí listo vamos a entrar por ahí y así la reina arquera llegaría cargaríamos reina arquera enemiga en teoría en teoría debería salir bien vamos a probar este pasillito aquí muy bien espero un poco vamos a ayudarnos con un minerito acá otro aquí necesito es limpiar lo suficiente para que nuestra reina arquera ingrese ahí obviamente ya la reina arquera no creo que se devuelva después de que esté en el pasillo la reina se va y tenemos defensas a la derecha y a la izquierda a ver necesito que no se me vaya a devolver mía después de que hagamos eso estamos muy bien luego el rey bárbaro podríamos meterlo por acá primero los mineros y luego el rey bárbaro para que se meta por este pasillo y entonces así ya tendríamos dos reyes en la mitad yéndose en forma de caracol y los duendes que los duendes los mineros estarían haciendo lo suyo en teoría debería ser así vamos a limpiar un poco por acá vamos a soltar rey bárbaro aquí y vamos a soltar los miners para que hagan lo suyo y los otros en la mitad listo ya con esto fue que te fue que te reina contra reina se van a enfrentar y nos vamos aquí 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 un golpe más y casi perdimos la reina perdimos la reina muchachos que fail que fail por no echarle el hechizo de veneno a la reina eso fue un grave problema un problema ni el tremendo hermano teníamos el ataque vea marca hito sabrosito y me salió casi del castillo que dan un peca parte que no puedo creer esto no lo puedo creer hermano qué pedazo de fail parso o sea la estrategia estaba la estrategia estaba bueno alcanzamos a ser una estrella pero no hicimos nada más yo no sé para qué lloro yo no sé para qué lloro todo salió mal todo desde que yo comencé a gastar las quemas ay hombre bueno ni modo ni modo muchachos tremendo error igual espero que como siempre que se diviertan con los fails que nunca faltan en este que no hay hombre pero bueno ya saben chicos como siempre al final de cada vídeo compartimos un versículo bíblico y hoy no va a ser la excepción a ver vamos a montar el el ejército porque no me puedo quedar recuerden que estamos reclutando los voy a dejar mientras aquí este nuestro clan estamos reclutando desde ayuntamientos 9 ayuntamientos 9 con reyes al 15 ambos rey y reina th 10 con reyes al 30 th 11 con reyes al 40 y el rey el sentinela con nivel 5 y el th 12 con los reyes al nivel 50 y el sentinela al nivel 20 así que si tienen una cuenta con ese tipo de descripción recuerden que los aceptamos dentro del clan obviamente aldeas que estén niveladas a nivel defensivo nada de aldeas rush que cumplan con los reyes pero la aldea este ahí medio medio entonces bueno mis muchachos estamos también con sorteo el día de ayer subimos un vídeo lo estamos haciendo a través de twitter si no me siguen en twitter les recomiendo que le den al follow y le den una pasadita bueno se den una pasadita por el twitter y lo chequen así que bueno chicos el día de hoy les voy a compartir un versículo bastante bonito como todo lo que dice en la biblia hebreos 12 versículo 11 dice lo siguiente es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados para el ser humano es muy complicado el recibir disciplina por parte de otra persona inclusive de sus padres siempre como que choca un poco porque eso viene porque genéticamente nosotros estamos creados para señorear entonces como dios te entrega la potestad de señorear los animales en todo lo que está creado cuando viene una persona igual a nosotros o sea un similar sea hermano hermana amigo o demás y nos va a dar disciplina como que no gusta mucho el que te tengan que decir como hacer las cosas pero cuando nosotros sabemos sobrellevar esa situación de que nos corrijan nos disciplinen el fruto va a ser algo mucho más apacible no va a haber tristeza no va a haber incomodidad como pasaba antes sino que nos damos cuenta de que dicha disciplina va a traer muy buena bendición y va a forjar un carácter diferente en nosotros que eso es lo más importante creanlo que por falta de carácter es que y el falta de carácter no es que una persona sea mal encarada una persona que no se deja pasar que nadie pase por encima de él ojo que ese es un concepto erróneo del carácter el carácter es aquel que una persona con buen carácter es aquella que sabe dominar sus emociones a pesar de lo que esté sucediendo eso es tener un carácter fuerte que no me dejo dominar por mis emociones sino que soy yo quien tengo control sobre dichas emociones así que eso lo genera la disciplina y la disciplina que los demás hacen contigo y el que tú seas disciplinado en tu forma de proceder todos los días y en la toma de decisiones y de cómo reacciones con respecto a cosas que pasen en tu vida así que bueno mis muchachos pues no siendo más por el momento el día de hoy vamos a tener el videito hasta ahí recuerda seguirme en mis redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y también si te gusta el contenido de este canal puedes apoyarlo a través de Super Chat puedes apoyarlo a través de convertirte en miembro del canal ya tienen la pestañita bueno el botón ahí al lado de suscripción ya ahí lo tienen activo también pueden patrocinarme a través de Paypal los que puedan y los que deseen también saben que ahí está mi Paypal paypal.me slash maomixgames así que bueno mis muchachos si no se están dando cuenta de las notificaciones les recomiendo que se desuscriban del canal vuelvan y lo hagan y activen la campanita una nueva vez que YouTube está dando la opción de tres campanas una que es todas las notificaciones la segunda que es más o menos notificaciones y la última ninguna notificación les pido el favor de que pongan la primera así que bueno mis muchachos no siendo más por el momento este pechito se despide nos vemos en una próxima ocasión mis muchachos que Dios los bendiga y hoy si Dios quiere bueno este video cuando lo estén viendo ya deben haber visto el directo recuerden que los directos en este canal son martes y jueves o a mediodía o en la noche todo lo informo en mis redes sociales así que síganme nos vemos en una próxima ocasión que Dios los bendiga y chao chao ¡Gracias!